Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia formal para la entrega simbólica del programa de becas ProNave a 21 estudiantes, esto en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno. Cabe recordar que en Chihuahua el programa se inició desde el 2001, otorgando más de 800 becas con la participación de 12 instituciones públicas a nivel superior, mientras que para este periodo 2011-2012 se otorgaron más de 10.000 becas. 18.000 becas, más de 100.000 becas, significa que estamos dando una respuesta a los jóvenes, que los jóvenes tienen cada vez más opciones para mantenerse en el camino. Incluso se agregaron otros 24 millones de pesos para el programa Todos Somos Juárez, con un total de recursos de 108 millones de pesos. Los becarios que se encuentran estudiando en carreras como Ingenierías y Tecnologías representan el 50.26% de los becados. La beca ProNave me beneficia porque con ella puedo pagar mi inscripción, mis útiles, materiales, ya que yo trabajo para pagarme en la escuela y cada vez es más exigente. Entonces, ahora que ya tengo beca, ya tengo más tiempo para dedicarle a mis trabajos, para dedicarme más a la escuela. Informa para todo el diario, Elena Trejo. Gracias. Gracias. Gracias.